Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a continuar con Faxbear Frags Attraction o como también lo podemos llamar FNAF 3 Plus. Habíamos jugado dos noches, aunque yo ya había completado otra, pero no lo incluí en ese vídeo. Así que ahora vamos a por la 3 y después voy a intentar seguir con el juego, al menos con la 4. Así que vamos a por ello. Por cierto, este fangame, bueno, su título es ese de Faxbear Frags Attraction, pero también creo que tiene el subtítulo, por así decirlo, de FNAF 3 Plus. Y de hecho creo que este fangame me lo han pedido hace unos días, recientemente. Bueno, no lo sé. Vale, pues venga. A ver. Supongo que Springtrap será más rápido. Estarán también los Phantom por aquí. Bueno. Vale, el audio se acaba de romper y no lo he usado ni una sola vez todavía. Vaya calidades, amigo. Claro, ahora Springtrap se nos ha ido de cámara. Ya la está liando. Ya la está liando. Se ha metido en una ventilación. No sé de dónde lo va a llevar. Puede que sea aquí. Puede que sea aquí. Puede que sea mi puerta. Vuelve a sonar. ¿De dónde ha salido? Voy a morir. Reseteo todo. Esperemos perdidas, Springtrap. Voy a morir. ¿Dónde está? Vale. Ostras, el audio no funciona otra vez. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? ¿No puedo entrar al monitor? Voy a morir. Bueno, a ver si nos mata... Uy, Springtrap está ahí también. Ready. A ver si nos mata la ventilación para ver lo que es. Ya funciona. A buenas horas. Me va a matar Springtrap, que está aquí detrás. Se me ha descontrolado todo. Todo. He visto a Foxy. Vale, los Phantoms... Me desactivan el panel de cámaras. Sí. O sea, el panel... El monitor, vaya. Este de la izquierda. El de tareas, por así decirlo, ¿no? El de reboot. El panel del reboot. Me gusta ese nombre. Ya se nos ha ido William. ¿Está ahí? Vale. Atrás. Vale, las cámaras han fallado. Es que... No sé cómo evitar a los Phantoms. No lo recuerdo. A lo mejor para Freddy... ¿Es cerrar esto? No lo sé. Vale, está en la cámara 6. Vamos a intentarlo llevar hacia inicio, como siempre. Hacia la parte de arriba. Vale, está funcionando. No ha funcionado. Claro, y es que me desactivan sistemas. ¿Qué ha pasado? ¿Funciona? Yo creo que sí. Ahora sí ha funcionado. Vale. Voy a morir posiblemente, pero bueno. Tengo que... Intentar controlar las mecánicas. Vamos a intentar llevarlo a la 8. Creo que en la 8 Sprointraff estará bien. Porque no tiene... Demasiado cerca, podríamos decir, ventilaciones a las que colarse. Vale, viene Freddy. Voy a... Tapar esto. No sé si se funcionará. Bien, se acerca esa cosa de la ventilación. ¿Y a Foxy cómo lo evito? Ya hemos descubierto a... Freddy. A Foxy será simplemente, si lo vemos a la izquierda, ir hacia la derecha, ¿no? O algo así. O sea, esquivarle con la mirada, por así decirlo. Vale, ¿dónde está... Springtraff? Vale. Vamos a llevarlo. Hasta la 8. Me ha hecho caso. Ahora. A la 8. Y a la 9. Y si podemos... No, a la 9 está bien. Vale. Vamos a alejar a esta cosa. 99 de oxígeno. Ha bajado. No sé muy bien por qué. Está bajando. No sé. Bueno. Se rompió el audio. Bueno, ha tardado bastante esta vez. Otra vez. En serio. No lo he podido usar ni una sola vez. Vale. Vamos a mantener ahí a Springtraff. Foxy. ¿Qué? ¿Qué? Foxy. Vale. Creo que... Sí. Bien. Lo hemos hecho ya. Ah, fijaos. El oxígeno baja... Cuando se... Estropea este sistema. Porque ya ha parado. No lo sé. Es como un sistema de enfriamiento. Vale. Sigue ahí. Genial. Vamos bastante bien. Freddy no ha vuelto. De momento. Por la oficina. Se estropeó el audio. Ahí viene Freddy. Vale. En lo que mantenemos eso cerrado... Estamos a salvo. De Freddy, quiere decir. Vale. Arreglamos el audio. Pulsamos a la cosa de la ventilación. Madre mía. Ventilación. Enfriamiento. Se va a acercar Springtrasse. Venga. Ya. Qué susto me ha dado. No sé dónde está. Vale. No. No, otra vez no. Vale. Está en la cámara 7. Bien. Las 5. Vale. Vamos a llevarlo a las 7. Y de ahí... a ningún lado porque se acaba de ir por el conducto. Puede que esté en la puerta, eh. No está en la puerta. ¿Dónde está? Me está poniendo muy nervioso. Está en la cámara 4. ¿Qué hace ahí? Vale. Vamos a intentar llevarlo hasta el centro. Vale. Ya está. Menos mal. Salvados por la campana. Hmm. Muy bien. Vale. Pues noche 4. Parece que los extras están desbloqueados. Pero no voy a entrar porque lo ideal es verlo siempre al final del juego. Noche 4. Esto se empieza a poner peleagudo. Otra vez. Vamos hacia nuestro trabajo. O hacia nuestra muerte. Me sigue pareciendo raro que tengamos esta escena sin nada más. Eh... Pero... Vale. Bueno. Esta papeta ahí. ¿Qué hago con... Papeta? Eso da miedo. Me han pillado todos. Foxy me va a atacar, eh. Sí. Es muy fácil que se te descontrole todo. Vale. ¿Qué quieres que haga contigo? Bueno, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Bueno, Puppet también es una distracción. Pantom Puppet. Ah... He perdido a William que al final es el que me mataba ya. Y... Cámara 2. Vale. Ve a la 3. Ve a la 4. No funciona. Vale. A lo mejor a Puppet se esquiva con este panel. Porque es el que está en su campo de visión, por así decirlo. Si nos tapamos con este panel... No vemos a Puppet. Cámara 2. Vale. Vamos a intentarlo llevar hacia arriba. Cámara 4. Cámara 4. Audio, no falles ahora, por favor. Cámara 5. Vale. Y de la 5 a la 8. Espero que haya funcionado. Vale. Rebooteamos la cámara. Alejamos al de la ventilación. Y... Puppet... Se ha ido. Vale. Reseteamos el... Sistema de enfriamiento. Y nos vamos al panel de cámaras. ¿Dónde estás? Pues esto es preocupante. ¿Y chica de dónde sale? No veo a chica. No sé cómo me ataca. No sé. Uy, Puppet. Que no se ha ido. Ahora sí. William, ¿dónde está? Siempre estoy... Vale, está aquí. El audio se ha roto. Vale, pero está... Más o menos en el centro del edificio. Y me conviene tenerlo ahí. Porque no tiene... Al lado una ventilación. Vale. Se ha movido. Vale. Está cerca, está cerca. Lo llevamos a la 4... A la 5. Y de aquí... A la 8. ¡No! Foxy. Vale, pero sprint... Rebooteamos todo. Esto está siendo un desastre. Es muy fácil que te la líen, ¿eh? Y rápidamente... Rápidamente pierdes todo el... Equilibrio de todo. El control de todo. Vale. Bueno. Ahora va a los voy. ¡Quita! Vale, pues Puppet también funciona en esta ventilación. O sea, el que no nos ataque. Otra vez, chica. ¿De dónde narices sale? Es que no sé de dónde sale chica. Al resto sí que los veo. A chica, ¿no? No sé de dónde proviene. Vale. Vamos a... Hay que alejarlo. Muy bien. Cámara 5. A lo mejor chica aparece... En esa cámara porque está su... Máscara ahí. O se va Foxy... O qué hago. Estoy perdido. No. Me va a atacar Foxy... Y viene el del conducto. Estoy muerto. Vale, no. Todavía estoy vivo. Vale. Vamos a esperar que se vaya Puppet. Vale. Rebooteado. Puppet se va. Esta es pre-intra-fi. No sé si es posible alejarlo ya. Yo creo que no. Se ha roto el audio. Qué desastre. El monitor también. Alguien me va a atacar. Eso es que he visto a un Phantom. Puppet me va a atacar también. Bueno, estamos perdidos. Se acabó. Se acabó. Ah, se acabó. Es que claro, Springtrap se estaba yendo a las cámaras de la oficina cercanas. Entonces ya era complicado mantenerlo lejos. Sobre todo con todo el jaleo que había con los Phantom y todo esto. Pero bueno. Vale. Ojo con el oxígeno, ¿eh? Porque baja bastante. Además, eso no da aviso. No es como las cámaras o el audio que deja de funcionar. Lo del enfriamiento no da aviso. A no ser que veas que la pantalla como que se va desvaneciendo el brillo. Esa es la pista. Vale, ahí está. Me gusta llevarlo a esa cámara. Y creo que de algún modo... Está como más tranquilo en esa cámara. Tenía que haber rebooteado todo. Vamos a darle un audio. Ahí está. Y ahora... Puppet, creo. Vale. Freddy. Estamos a salvo todavía. Vale, viene Mangel por el conducto. A ver, yo creo que será Mangel. Por los ruidos que hace. Vale, está Mangel... Está Puppet ahí. Aguantamos. Se ha ido. Puppet. Springtrap no se ha movido. Se me han ido las cámaras. Me ha... Me ha visto Freddy. Sí. Se me está descontrolando. ¿Veis el brillo? ¿Cómo se ve cada vez menos en la pantalla? ¿Veis el brillo? Es por el oxígeno que va bajando. ¿Estás por ahí, William? No. Vale. Vamos a hacer que suba. A la nueve. Vale. Son las cinco. Alguien me ha visto. Un fantón. Vamos. Que viene Mangel. Vale. Lo alejamos del conducto. Ahí está, papá. Ahí está, Springtrap. Genial. Todo bajo control. Está muy quietecito, William. Hola. Vamos a Mangel. Me gustaría ver el jumpscare de Mangel. Porque no nos ha matado ni una vez. Todavía. Oh. Ya está. Bastante mejor de lo que pensaba. Bastante mejor. Cinco. Pues yo creo que lo voy a intentar al menos. Vale. Ya que se me ha dado bastante bien la cuatro. Sobre todo la cuatro. Otra vez esto. Que la verdad es que no lo entiendo. Y es un fastidio. Porque si mueres. En cada noche. Tienes que volver a hacer este paseíto. Que no sirve para nada. Cosas random. Bueno. Vamos a ver qué tal. Vamos a seguir con la misma estrategia. Y a ver si tenemos suerte. Bueno. Venga. Empezamos. Ya se ha movido. Pues. A la nueve. Vale. Mientras no ocurra nada. Miramos a William. Sprintrath. Y esperamos. Mangel se acerca. Y. Más deprisa. Se escucha. Está más rápido en esta noche. Mangel. Malón voy. Vale. No se ha movido. Genial. Puppet. Creo que Puppet. Puppet te pilla. Si bajas el panel. Y vas hacia el otro lado. Por ejemplo. Pero aunque lo veas ahí de fondo. No pasa nada. Vale. Bien. No se ha movido. Ahí está. Puppet otra vez. Se ha movido. Me parece raro. Es la una. Se acerca Mangel. Vale. Enfriamos otra vez. El sistema. No se ha movido. Se lo está tomando con calma. O está bugado. Pero ha funcionado bien en todas las noches. Así que. No creo que sea un bug. O sí. Es que es raro. Porque en las otras noches. Hemos tenido problemas con Sprintrath. ¿Y ahora no? No sé. Se acerca Mangel. Vale. Y hago un reboot general. Mirad el healthy. Qué majo. Con su mano. Ahí. Vale. No se ha movido. Es que además. Cuando se mueve. Hay como. Golpes. O ruidos. O algo así. Hay una pista de sonido. Pero es que no se está moviendo. Son las dos. Y se acerca Mangel. Se ha movido. Ahora sí. Lo habéis escuchado. Son como unos golpes. Una cámara avanzado. Se rompió el audio. Vale. Pero ha vuelto. A la nueve. Creo que ha vuelto. Sí. Oye. Chica no sé de dónde sale. Y Foxy, por ejemplo, no está viniendo tampoco. Se ha movido. Ahí está. Vale. Lo llevamos a la ocho y luego a la nueve. Vale. Controlado. Todo bien. Vamos a hacer que retroceda Mangel un poquito. Aún así se está moviendo poquísimo. Una vez. En una noche cinco, en serio. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Cuidado con el oxígeno, ¿eh? Con el sistema de enfriamiento que se va... Estropeando. Bueno. Cuatro veces Ballon Boy. Pantom Ballon Boy. ¿Sprintraff sigue ahí? Esto está bug. Es muy raro. Es muy raro. Era una noche difícil. Es muy raro. Mangel, que retroceda. Bueno. Pues seguimos. Es cuatro. Y... Sigue sin moverse apenas. ¿Será que se buguea en esa cámara? ¿O será cuestión solo de... Esta noche? Es que en la noche anterior, en la cuatro... Al final he comprobado que sí, que en esta cámara se movía un poco menos. Pero no esto. Es que no se está moviendo nada. ¿Qué pasa algo? Vale. Vale. Otra. Madre mía. Vale, esperamos Se acerca Mangel Me queda un 75 de oxígeno Ahí está No se mueve No se mueve Aquí pasa algo A ver, yo por mí, oye, mejor Porque no me complico, ¿no? Pero, claro No estás jugando como Se debería hacer Porque está bugado Y no estás haciendo Nada, casi Estamos haciendo reboot De vez en cuando Controlando algún phantom Pero es que Springtrap no se mueve Ballon Boy Viene un montón de veces ahora Son unas 5 Esto se acaba Aunque se empezara a mover No creo que llegara ya A la oficina Incluso aunque se descontrolara todo Así que creo que lo vamos a conseguir ¿Veis como cada vez Se ve todo más oscuro Cuando se va acabando el oxígeno? Es como que te dificulta también La visión para encontrar Springtrap y todo esto Se acerca Mangel poco a poco Vamos a ver Ya está Ya está Bueno Vale Final Es el final Vale Así que no hay noche 6 En este FNAF 3 Plus Es como la imagen típica ¿No? Con las máscaras de animatrónicos Vale Hago clic Sí Bueno Pues Una estrella Noche 5 Así que no hay noche 6 No podemos continuar Porque ya lo hemos completado Vamos a por los extras Venga Animatrónicos Springtrap Vale Phantom Freddy Phantom chica Phantom Foxy Phantom Bonnie ¿Eh? ¿Dónde? Yo no lo he visto En ninguna noche Phantom Puppet Y Phantom Mangel Sí que es Mangel El animatrónico del conducto Claro Es que hacía sus sonidos Phantom Ballon Boy Springtrap Vale Jumpscares Bueno Sí Créditos Ok A ver si me habéis dicho Que es el mismo creador Que El fanmate De FNAF Plus Que tenemos también Por el canal Que hemos probado La verdad que lanza Unos juegos muy buenos Tengo que investigar más Acerca de los De los otros Fangames Que tenga O que esté haciendo Jumpscares Te hemos visto muchas veces Están muy bien Qué rápido Foxy Vale Salas limpias O sea Claro Sin Sin indicaciones Ni cámaras Ni nada de esto Fijaos aquí Una máscara de Puppet No me había dado cuenta Durante el gameplay Sí Esa es la cámara 9 Cómo olvidar Los conductos Que la verdad No me ha hecho falta Revisarlos En todo el gameplay Vale Y ya está Y Nightmare Uh Entiendo que es un modo Difícil Bueno Como Lo hemos dividido De momento En dos vídeos Creo que lo vamos a volver a dividir Si es que lo juego Que no lo sé A lo mejor lo pruebo Y no lo supero Pero si lo supero Si lo pruebo Y lo supero Traigo Un vídeo Solo con ese modo Y no sé si habrá recompensa Tengo que investigarlo Así que bueno De momento Lo dejo Por aquí Vale Lo dejo por aquí De todas formas Creo que lo agruparé En un vídeo completo Vale Para que sea más fácil También para vosotros Si lo queréis Ver O volver a ver Y bueno De momento Lo dejo por aquí Vale Y ahora toca Como siempre La opinión Del juego Bueno pues A mi me ha gustado mucho Yo FNAF 3 No es un No es uno de los juegos De FNAF Que Me gusta especialmente No me disgusta tampoco Pero no me parece Uno de los mejores Digámoslo así Pero creo que este remake Le da una nueva vida Me parece un remake Pues casi como si fuera Oficial Vale O sea Tiene una calidad Brutal Por ejemplo En cuanto A gráficos Pero también es muy fiel Al FNAF 3 Original Tiene algunos cambios Como habéis visto Con lo de Mangel Y pequeñas cositas Que en mi caso Casi que hasta me alegro Porque le aportan Un toque diferente ¿No? Porque FNAF 3 al final Tampoco tiene mucho Y creo que aquí está Muy bien ¿Vale? Así que el tema Le digo Jugabilidad Y todo esto es muy fiel Pero con sus toques Diferentes Y creo que le aportan Pues eso Un poco de frescor ¿No? Por así decirlo Y Está bien Me gusta Me gusta En tema historia Pues ese FNAF 3 Tampoco nos van a contar Nada nuevo Pero es cierto Que no hay Nada ¿Vale? Lo que Más me chirría De todo el fanging Es como habéis visto Esas Bueno Esas escenas Donde tenemos que dirigirnos Al edificio Que tampoco Te aportan nada Como tal Está bien Porque ves que Vas al trabajo ¿No? Por así decirlo Pero es un poco Repetitivo Si mueres varias veces Tienes que hacerlo Cada vez que mueres Así que No aporta nada No está mal Pero es que no aporta nada Y Bueno Pues el juego está Está bastante bien Tiene su dificultad ¿Vale? Bueno Como habéis visto Se nos ha bugueado Yo creo En la noche 5 Pero el fanging Realmente no es Tan fácil A ver No es tan difícil Como el original Porque yo Ya digo que nunca pude Superar la noche 6 Pero Bueno Digamos que es justo Con el jugador De todas formas No lo he encontrado Injusto para nada Tampoco Así que Poco más que decir Que la verdad Que muy muy contento Con este Fanging Ya digo que parece Una versión Oficial ¿Vale? Un remake Oficial Del 3 Y Nada Yo suelo estar cansado De estos Fangames Que Son parecidos A los originales O en este caso Que es Un remake Del original Pero como tiene Tan buena calidad La verdad Que me ha gustado Mucho Y no me ha dado Pereza jugarlo Así que Espero que vosotros También lo hayáis disfrutado Dejame en los comentarios Que opináis sobre el juego Y nos vemos En siguientes vídeos Saludos Y hasta la próxima